Don Javier, ¿a qué iba un ganadero o cómo iban los ganaderos antes y ahora cómo van los ganaderos? Antes iban a ver cuántos jinetes se tumbaban. Sí, antes iba el ganadero a ver a cuántos jinetes se tumbaban. ¿Y ahora qué va un ganadero? Y ahora el ganadero va a ver a cuántos toros le quedan. Porque muchas veces hay ganaderos que llevan 20 toros y de 20 nomás, y eso muy, a fuerza le quedan a uno. A uno o a dos, sí. Cuando mucho. Porque ahora en una entrevista de Radio en México, por ejemplo, en Iguala dice el ganadero, ¿cuántos jinetes? Voy a jugar 20, les voy a tumbar 18, y a veces le falla porque tumba 17. Le tumba, pero le falla por uno, ¿eh? Por uno, ¿verdad? Antes no, antes los jinetes iban a que el ganadero no tumbaba ningún jinete. O sea, era un reto por orgullo. Por orgullo, limpios, limpios. Y ahora no, ahora ya hay muchas. Pero imagínate los Zacatlipas nomás juntándose la gran palomilla, pues, topándole al mejor ganadero, pues yo creo que el ganadero vía unos dos porrazos, yo creo, uno a lo mejor. Y a veces no tumbaba ninguno. Muy difícil, y a veces no tumbaba ninguno. ¿Ninguno? ¿A usted le tocó ver esas jugadas? Sí, a mí me tocó ver esas jugadas. ¿Con qué ganadero? Con Guillermo me tocó ver varias jugadas donde nada más tumbaba a uno y en veces a ninguno. Con don Claudio Quintana, también, cuando traía su ganadería de Buentitán, Jalisco. Sí. Con muchos ganaderos me tocó ver esas. Pero ahora, por ejemplo, una jugada de don Guillermo, de 10 jinetes, ¿cuántos te tumba? 10. Si quieres, sí te los tumba. Sí. Sí, te los tumba. Y eso, pues, porque te dice, no quiero al jinete fulano, al jinete fulano y al jinete fulano, porque sabe que son los jinetes más fuertes y que le pueden quedar a los toros, por eso no los quiere. Pero el señor trae unos torazos, hermano. Sí, trae muy buenos toros, pero, pues, desafortunadamente así hicieron ya al Javi Pero. Ya no es lo mismo de antes. Entonces estamos hablando con gente conocedora, ¿eh? Gente que sabe. Gente que sabe y que nos ha dicho que ellos pueden tumbar los que quieran. Pero, afortunadamente, estamos de este lado del río con una mentalidad completamente diferente a la de México y vamos a seguir de esa manera para que las demás empresas que hacen Jaripeo Ranchero vayan aprendiendo también cómo es de bonito el juego del Jaripeo Ranchero. Lo inventaron los grandes hombres y ahora ya lo maneja cualquier gente, ¿va? Exacto. Pero hay que tener cuidado porque es la vida de un ser humano. Hay que cuidar al toro también porque el toro es un animalito que se merece respeto y cuidado. Entonces hay que cuidarlo también porque lo importante es que haya ganadores en esto, pero que siempre los ganadores sean el público, el que pague el boleto. Después la cajón y pama, señores y señores, ya se terminó. Nos vamos a ir pariente al Jaripeo Ranchero hoy, domingo 10 de marzo. Si Diosito nos lo permite, en una hora lo anunciamos y se cancela o se hace en Rancho del Paraíso donde llega Tamborazo, así es mi tierra, Grupo Masore en el baile, Gilgueros de la Sierra en el escenario y en el ruedo Rancho Escondido de Misael Hernández y Rancho El Sabilar. Taquilla, adultos, 10 dólares, niños menores de 10 no pagan. El teléfono muy importante en Rancho del Paraíso. Hable al teléfono, área 281-431-90-59 o 281-960-2016. Gracias, pariente. Sí, pariente, gracias y gracias a los muchachos. Gracias, Julio. No, gracias a usted, don Goyo, por la invitación y por invitarnos a su rancho con la ganadería de Rancho de los Hermanos Elis. Gracias, amigo Javier. Gracias, Goyo, por la invitación y por la confianza que nos has brindado a mi gobierno también y aquí estamos para lo que se le ofrezca. Somos una familia, una familia de gente talentosa. Ahorita que dijiste de una familia, mandar un saludo a toda la familia del jaripeo que el pasado jueves tuvieron la novena peregrinación a la Basílica de Guadalupe. Así es. Y también hicieron un buen jaripeo en la Ciudad de México. Así es, gracias, muchas gracias y ustedes manténganse en sintonía para poderles anunciar si el jaripeo se hace hoy en Rancho del Paraíso. Muchas, muchas gracias. Gracias.